La verdad es que sigo utilizando, pues nada, desde que me pusieron el datáfono al poco tiempo, implantaron el sistema ya en el datáfono también y bueno, poco a poco va habiendo clientes. Sí, funciona muy bien, de hecho es un poquito más rápido, más hábil y bien, la verdad es que bien. Contento. Sí, sí que utilizo contactless, llevo más o menos un mes utilizándolo, se empezó a promocionar hace poco y en cuanto lo vi me apunté porque es una forma súper fácil de no tener que estar pendiente del efectivo y además, bueno, yo tengo mi cuenta en BBVA y estoy esperando en su tarjeta Guizo para no tener que estar pendiente de hacer transferencias bancarias a otras entidades y estar con esa tarjeta y mis padres migresan dinero al mes y yo me lo voy pasando a la tarjeta para pagar con el contactless, en los taxis sobre todo, porque no estoy pendiente de si tengo dinero o si no, de la tarjeta de crédito. Es una manera mucho más fácil para mí de despreocuparme un poco del dinero en efectivo y de ahorrar tiempo también. Genial, ¿cuánto es? 6,55. Vale. ¿Me puedes enseñar el DNI, por favor? Sí. Muy bien, gracias. Pues ya está, aquí la tiene. ¿Si me puedo dar una copia, por favor? Sí, le doy su copia. Ahí tiene. Gracias, ¿eh? Bueno, que tenga buen día. La tarjeta. Hasta luego. Hasta luego.